Atención, Bruno Montano, hoy nos traes droga dura, 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 en materia literaria. Después de haber repasado el retrato de un artista adolescente dublineses de James Deoys, hoy te vas a embarcar con Ulises y tienes algo menos de 20 minutos. Vamos a intentarlo, Ramón. Sí, ese era el proyecto indicado. Tú puedes, Bruno. Sí, se puede. Sí se puede, pero vamos a cambiar el grito. Ahora nuestro grito, Bruno, si te quieres apuntar, es a las mariscadas. Exacto, me apunto, me apunto. A las mariscadas. Claro. Entre la barricada y la mariscada hemos decidido que preferimos la mariscada. Yo también, yo también, desde luego. Me apunto, pues. Venga. Gran lema. Ulises. Pues nada, como tú has explicado, hoy terminamos, si podemos, y si no, pues ya lo haremos la semana que viene, con la tercera fase del proyecto Joyce, ¿no? Hablamos, como tú has dicho, del retrato del artista adolescente, con el cual, pues, conocimos a Joyce, seguimos con dublineses y con ese libro conocimos cuál era el ambiente moral, el alma de Dublín, y hoy vamos a meternos ya en el Ulises de Lleno. Yo creo que esos dos pasos previos son muy importantes para poder entrar con ciertas garantías a esta obra magna de la literatura. Todo el mundo conoce la novela, por lo menos de oídas, porque se ha convertido en una especie de icono de la literatura, pero pocos saben, por ejemplo, que esta novela empezó siendo un pequeño cuentecito, un relatito que Joyce quería incorporar a Dublineses. En 1906 realizó un pequeño esbozo de esta historia y pretendía incorporarlo como un pequeño cuentecito a Dublineses. No lo pudo hacer y un poco más adelante empezó a desarrollarlo y empezó a escribir una especie de novela por entregas que se llevaba en la época y las dos, tres primeras entregas de esta novela las presentó en una revista literaria de la época, en The Little Review. Estas dos o tres primeras entregas fueron censuradas y acabó aquí el proyecto por entregas. Y fue mucho más tarde, en 1922, cuando Sylvia Beats, la famosa librera de Shakespeare and Co., decidió publicarlo en París, en Francia. Se publicó en París en 1922 con relativo poco éxito. En Estados Unidos tardó mucho en poder publicarse, se publicó en el 1934, en Inglaterra más aún en el 1936, porque en ambos países había una censura muy fuerte y no se dejaba a los editores publicarlo. Esos coletazos del puritanismo victoriano. Claro, claro, porque tachaban esta novela de obscena, de escatológica, de inmoral. Como comentamos en el primer capítulo, hay mucho de escatológico en esta novela. O sea, hay escenas sexuales, hay escenas de masturbación, hay escenas escatológicas en el baño. Bloom se tira pedos impresionantes en alguno de los capítulos. O sea, se la consideró obscena y, por lo tanto, no publicable. Y por eso tardó tanto en Estados Unidos, en Inglaterra. En París, pues Sylvia Beats se lanzó y fueron los pioneros. En castellano la tenemos bastante tarde también. Se publicó en el 22 en París, pero la primera edición en castellano es del 45. Estuvimos casi 25 años sin edición en castellano. La primera, que creo que es la que está leyendo Mon, ¿verdad, Mon? La que está en la subidad. Argentina. Esa es de Rueda, creo que es la editorial. La Argentina, la editorial Rueda. Esta fue la primera. Y es extraño porque en Argentina se pusieron en contacto varios intelectuales y traductores argentinos para hacer una especie de traducción colectiva del Ulises. Y no se ponían de acuerdo. Estuvieron más de un año reuniéndose. Y, mientras tanto, José Salas Subirat, un agente de seguros, autodidacta, que había escrito libros sobre seguros y libros de autoayuda, aparece con la primera traducción del Ulises. Y parece ser que no era una traducción. Pero, Bruno, que qué personaje más maravilloso, lo de la gente de seguros. De hecho, hay un libro, Bruno, no sé si lo sabes, que se llama El traductor del Ulises, que cuentan un poco la historia de él. La historia de Salas Subirat, sí. Es muy curioso porque solo había publicado libros sobre seguros y libros de autoayuda. Y se lanza la traducción por su cuenta y riesgo de este grandísimo libro tan difícil de traducir, que plantea esa dicotomía que siempre se da en las traducciones entre literalidad y literariedad. Pues, en este caso, es brutal. Es brutal la dificultad en traducir este libro. Yo estoy leyendo la siguiente, que es de 76, la de José María Valverde, que publicó en Lumen. Luego hubo otra de Francisco García Tortosa, que es un catedrático sevillano también, en Cátedra, por ejemplo. En el 2015 ya la siguiente, de Marcelo Zavaloy, en Cuenco de Plata. Y ya la última, aunque creo que el año que viene se va a publicar otra, pero bueno, la última que hay publicada en castellano es la de Daza, de Rolando Costa Picasso, que es una edición técnica. Por lo tanto, en este momento disponemos en castellano cinco. Pros y contras tienen las cinco. Bueno, ya cada uno que elija la que prefiera. Y bueno, vamos a entrar un poco en este libro y vamos a hablar un poco de la trama y un poco de la estructura. En este caso, en Ulises, la trama es prácticamente irrelevante e intrascendente. Lo importante aquí es la estructura. Como todo el mundo sabrá, se desarrolla en un solo día, en Dublín, de ocho de la mañana a dos de la noche, y aparecen un montón de personajes, pero tres de ellos principales. Stephen Dedalus, al que ya conocíamos por el retrato del artista adolescente, Leopold Bloom y su mujer Molly Bloom. Este, digamos, sería el triángulo de personajes principales de esta obra. Como he dicho, transcurre en un solo día, el 16 de junio de 1904, que es el día en que Joyce tuvo la primera cita con su novia, pues inmortalizó este día, siendo este en el que transcurre la novela. De hecho, este día se conoce por el Bloomsday, y desde el año 54 en muchos lugares del mundo, sobre todo en Dublín, se celebra el Bloomsday, el aniversario de este libro. Y se celebra vistiéndose de la época, vistiéndose como personas de principios del siglo XX, empieza el día tomando un desayuno de riñones con vino, que es el que se toma Leopold Bloom y su mujer en uno de los capítulos de la novela. Se va siguiendo la trayectoria por Dublín, que siguen los personajes de Dublín. Bueno, lo hacen todos, menos una curiosa orden de caballeros española, la Orden del Finnegans, que es una orden creada por una serie de escritores españoles, entre ellos Enrique Vilamatas, Eduardo Lago, Jordi Soler, Antonio Soler, que han creado esta Orden del Finnegans, y que ellos celebran el Bloomsday siguiendo el recorrido de forma contraria a como lo hace todo el mundo. Es curioso, incluso han editado un libro, todos los miembros de esta orden, con relatos que hacen referencia a Lulises. Pero como he dicho, la trama sería más o menos intrascendente. Sería un poco la épica mínima e insignificante, de un señor mínimo e insignificante, durante un día también mínimo e insignificante. En el fondo, los críticos ven en ello como una especie de parábola de la anónima existencia del hombre contemporáneo. Joyce lo que hace es, sobre el esquema básico de la epopeya homérica, de la odisea, construye una etopeya, que para aclarar términos, una epopeya, digamos, sería el relato de unas hazañas legendarias realizadas por personajes heroicos, que generalmente hacen referencia a la fundación de un pueblo, una estirpe, y una etopeya sería la descripción del carácter, las costumbres, los rasgos morales de una persona. Entonces, Joyce lo que hace, sobre la epopeya homérica, construye una etopeya que hace referencia a el hombre intrascendente del siglo XX. ¡Qué bueno! Sí, pues esto no es lo importante. Realmente lo importante es la estructura realmente compleja que tiene este libro. Este libro es un auténtico laberinto narrativo. Más que un libro son 18 libros. Y es un laberinto y ya da pistas. Joyce, porque Stephen Dedalus, el personaje este de retrato del artista, que sigue siendo un personaje principal aquí y que es un trasunto del Joyce Oven, se llama Dedalus de apellido. Y Dedalus, en la mitología griega, era el arquitecto que construyó el laberinto de Creta. Entonces ya no está dando una pista aquí Joyce de que no ha escrito un libro, sino un verdadero laberinto narrativo. Él lo llama novela monstruo o incluso enciclopedia. Una especie de suma literaria. Él era un estudioso de Santo Tomás, lo cuenta muy bien esto Humberto E. con un libro fantástico que tiene sobre Joyce, que se llama Las poéticas de Joyce, y rastrea un poco el origen medieval, casi, de alguna de las ideas del Ulises. La idea, sobre todo, es querer hacer una suma literaria al estilo de Santo Tomás, de la suma teológica de Santo Tomás. De hecho, hay un capítulo fantástico de este libro en el que Eco lo llama el retrato de un tomista adolescente. Es muy interesante este libro. El libro tiene 18 capítulos, como he dicho, que podían ser 18 libros perfectamente, y está dividido en tres grandes unidades narrativas. Los primeros tres capítulos, que formarían la telemaquia, Telemaco era el hijo de Ulises y aparece en la Odisea. Entonces, los tres primeros capítulos que hacen referencia a Stephen Dedalus se llaman la telemaquia. Los siguientes doce, del cuatro al quince, harían referencia a las andanzas de Ulises, al viaje de vuelta de Ulises de Troya a Itaca. Y los tres últimos capítulos, del 16 al 18, harían referencia al retorno a Itaca. Él lo agrupa en estos tres grandes grupos. Y lo realmente complejo viene ahora. Él establece dentro de cada capítulo nueve sistemas de referencias o de correspondencias cruzadas. Correspondencias de sentido, de mitología, de símbolos, de órganos corporales, de colores, de estilos, de horas del día, lo mezcla todo. A cada capítulo le corresponde un significado mitológico, un arte o una ciencia, un símbolo, un órgano del cuerpo, lo preside un color, lo preside un estilo literario, hace referencia a un lugar en concreto y a una hora determinada del día. Todo esto mezclado en cada uno de los 18 capítulos. Esto hace que la lectura sea compleja, pero a medida que vas viendo cómo se correlacionan todas estas referencias cruzadas, vas alumbrando realmente temas interesantísimos. Esta es la verdadera complejidad, creo yo, de Ulises. La complejidad... Pues que exige un esfuerzo supremo al lector, ¿eh? Sí, exige un gran esfuerzo porque este libro, más que una lectura, es una investigación. Y yo me lo he tomado de esta manera, como una especie de investigación. ¿Es como un reto, Bruno? Es un reto. Es un reto, aventura, investigación. Yo estoy usando, como he comentado en otros capítulos, el esquema Linati, luego modificado posteriormente por otros críticos de Joyce, por Gilbert y Gorman, que modificaron un poquito este esquema. Ayuda mucho este esquema. Como dijo Mon en el primer capítulo, Joyce no quería que este esquema se hiciera público. Él quería que los lectores hicieran una lectura, digamos, inocente para montarles un lío mental y que se centraran toda la vida en este libro. Por ejemplo... De hecho, hay dos esquemas, ¿no? Hay tres esquemas. Bueno, en realidad dos. Uno de Linati y otro modificado por Gilbert y Gorman, que son también dos lectores prematuros de este libro. Y que sí que tuvieron el permiso de Joyce para, digamos, hacer público ciertas partes del esquema. Pero esa vocación que tiene el autor por exigir tanto al lector. Sí, sí, sí. Es que es un decir, el que quiera jugar conmigo, estas son las reglas y prepárate. Exacto. Hay un tema de variedad ahí, yo creo. Hay que prepararse. Pero realmente es impresionante lo que vas descubriendo si te vas preparando poco a poco. Yo he consultado los libros que tenía sobre Joyce en casa, por ejemplo. He consultado el canon occidental de Bloom. Hay un capítulo que le interesaría muchísimo a Amon en el que Bloom habla sobre todo de la lucha, lo llaman la lucha entre Joyce y Shakespeare. En el capítulo 9 de Ulises se desarrolla en la Biblioteca Nacional de Dublín y son una charla, conversación entre Dédalus y otros eruditos de la literatura irlandesa en el que habla sobre todo de Shakespeare. De hecho, Bloom tiene un libro extraordinario sobre Shakespeare. Claro. Lo tienes, que lo vi el otro día. Yo lo tengo también. Sí. Y Harold Bloom habla de la influencia de Shakespeare tanto en el Ulises como en el Tinegan's Wake. O, por ejemplo, hay otro libro que he consultado que tengo por casa, el curso de literatura europea de Vladimir Nabokov, que es fantástico. Son clases que Nabokov se preparaba para la universidad y hay una que dedica al Ulises, por ejemplo, y hace una crítica muy interesante del gran monólogo final con el que acaba el Ulises, el monólogo de Molly Bloom. Y hay otro libro muy interesante que tenía por casa las poéticas de Joyce, en el que Joyce investiga un poco la raíz religiosa de toda la obra de Joyce y la raíz también medieval de toda la poética de Joyce. Muy interesantes los tres y muy iluminadores. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es convertir este libro en un gran proyecto de lectura, de lectura e investigación e ir informándose sobre la marcha. Yo creo que lo ideal es primero hacer una lectura de todo el libro para tener una visión de conjunto y luego ir capítulo por capítulo informándote para cada uno de ellos. Yo creo que esta sería la... Y nunca lo vamos a descubrir todo. El profesor García Tortosa lleva 30 años leyendo el libro, 30 años dando clases y seminarios sobre el libro año tras año y afirma que sigue sin descubrir muchas cosas y sigue descubriendo en cada lectura cosas que no había visto en las anteriores. Por lo tanto, es un libro de lectura infinita. Es un proyecto casi de por vida. No pretendo yo eso ni creo que yo lo vaya a hacer, pero sí que es un libro interesantísimo. ¿Te puede rayar? ¿Se puede qué? O sea, meterte en todo su universo ¿te puede rayar? ¿Te puede afectar el coco? No, no te puede afectar el coco. Simplemente hay que poner mucho de uno, mucho de uno. Cuanto más pones, más sacas. Ese sería un poco el mensaje. Cuanto más pongas en la lectura, más vas a sacar. Cuando más hondo tires el pozar, más agua vas a sacar. Pero lo verdaderamente impresionante de este libro, más que la estructura que ya lo es y la trama... Adelantanos solo esto y seguiremos hablando la semana que viene. ¿Qué es lo verdaderamente impresionante? El lenguaje. El verdadero protagonista del Ulysses de Joyce es el lenguaje. Es impresionante el despliegue léxico. Es colosal. Es colosal. Es el producto de un genio de la lengua. Y yo creo que no lo vamos a disfrutar, por lo menos yo no puedo leer en inglés. Claro, con una traducción muy buena que sea. Ni con mucha fluidez. Y por lo tanto, yo creo que el que lo pueda leer en inglés es el que lo va a disfrutar muchísimo. Nos quedamos en este punto, Bruno, ¿vale? Y lo retomamos el próximo día. Nos quedamos en este punto porque queda material suficiente para el próximo. Nos quedamos en el punto del lenguaje. Vale. Y seguiremos con una cuarta entrega. Vale. Fíjate que dedicaremos un mes radiofónico a él, Ramón. Sí. No es para menos. Se lo merece. Se lo merece. Bruno, muchísimas gracias. Pues seguimos la semana que viene. Venga, Mon, un empujo en tiempo. Un abrazo, Bruno. Pues aquí mis buenísimos amigachos Mon y Bruno Montano decidieron ponerse un reto aprovechando el confinamiento. Vamos a leer el Ulises, vamos a leer el Ulises. Y así que llevamos cuatro semanitas con James Joyce y digo ya que hoy acabaréis con vuestro querido James Joyce, ¿no? Para irnos a explorar otros autores, otros géneros que sean un poquito más livianos para que podamos ahora que hace sol que no se nos derrita la cesera. Bruno Montano, muy buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días, Mon y Silvia. Buenos días. No, digo yo, Bruno. Hoy cerramos ya. Vamos a cerrar ciclo. La idea era cerrarlo la semana pasada, no pudo ser. Pero Ramón, te digo la verdad, podía continuar un año entero hablando de Joyce, ¿eh? Fíjate. Lo ideal sería dedicar un programa por capítulo del libro y tiene 18 libros, como mínimo. Pero bueno, prometo que hoy acabamos. Bueno, que es muy de agradecer un programa de máxima audiencia que dedique un mes entero a hablar de Joyce. La semana pasada... viene abierto a mediodía de las que luego posiblemente me arrepienta cuando veamos que este mes hemos bajado en audiencia, pero en fin, hay que aguantar y hay que hacer el bien. La semana pasada llamé a Ismael, a Ismael Quintanilla, estuvimos hablando un rato tal y acabamos hablando del programa y claro, comentamos estas cosas raras que tiene este programa, ¿no? por ejemplo, que dedique un mes entero a hablar de Joyce y de su libro Monstruoso Ulises, uno de los libros más ilegibles de la historia de la literatura. Hay mucho que agradecer a la dirección del programa por una parte y a la paciencia de los radioescuchas que diría Ismael por otra. ¿Sabes lo bueno del programa? Creo, lo único bueno, aparte de los colaboradores, que no hay dirección, Bruno. Lo gracioso es que no hay dirección y vamos un poco de aquí para allá. Que no hay dirección, no. Que no hay nadie al volante. Que no hay nadie al volante, Bruno. Entonces, por eso nos permitimos estos lujos, porque tenemos una naturalidad entre tarado y asalto de mata que, en fin, que igual es la gran peculiaridad. Que a mí me decís, oye, que voy a hablar de James Joyce. Pues estupendo, hombre, si eres feliz, tira, y Martí. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, Bruno. Este tipo de lujos de vez en cuando hay que hacerlo y así hacemos el bien. Aprovechando también que no hay una avalancha de whatsapps quejándose, pues también dice mucho a favor de los oyentes del programa, claro. Sí. Pues bien, recapitulando, la semana pasada pretendíamos acabar ya con el Ulises, no nos dio tiempo al final, pero bueno, hablamos de cómo el Ulises empezó siendo un pequeño relato que pretendía Joyce acoplar a dublinese y acabó siendo una novela de 700 páginas, hablamos de las dificultades de edición de este texto, hablamos de las diferentes ediciones que están disponibles en castellano, hablamos de la trama que dijimos que era ciertamente pues intrascendente, ¿no? Era la vida durante 18 horas aproximadamente de un hombre normal, intrascendente en el Dublín de 1904 y que transcurría en un 16 de junio que luego será conocido por el Brunsday, ¿no? Un poco Joyce tenía mitificada la figura de Ulises y monta esta novela sobre el esquema de la odisea homérica, ¿no? Y ya dijimos que era una especie de épica mínima, ¿no? Una especie de parábola de la anónima existencia del hombre contemporáneo. Hablamos también de que la estructura era muy compleja, se dividían 18 libros en tres grandes partes y que cada libro, cada capítulo estaba redactado a través de un sistema de nueve correspondencias o referencias cruzadas, ¿no? Que cada capítulo hacía referencia a un símbolo, a un órgano corporal, a un color, a un estilo, a un lugar, a una hora. Bien, y dijimos que, bueno, la trama era sencilla, la estructura era compleja, pero que lo realmente complejo de verdad era el lenguaje, que para muchos es el verdadero protagonista de este grandioso libro, ¿no? Dijimos que había un despliegue léxico colosal, ¿no? El libro en general sería una especie de gran interrogación sobre la sustancia y la lengua literaria. Él era un lector brutal, él había leído todo, conocía todo, le gustaba mucho... Y le daba la frasca, que me quedé con ese detalle. Le daba la frasca a su padre, él y su hijo. Sí. Por lo que comentaba Ismael antes, parece ser que estas cosas sí que son hereditarias y esta predisposición a las adicciones con sustancia... Y siendo de Irlanda, pues quieras que no... Claro. Las heredaron, las heredaron todos. Pues bien, como decía él, él conocía perfectamente el naturalismo francés, conocía perfectamente el simbolismo francés también, ambas cosas le atraían mucho. Había leído a los grandes realistas y naturalistas franceses, a Extenda, a Balzac, a Zola, había leído también a los simbolistas con mucho placer, a Rimbaud, a Berlén, a Mallarmé... Por lo tanto, eran dos grandes escuelas antitéticas entre sí que a las dos les gustaban mucho porque recordemos que el naturalismo, digamos, mediados del siglo XIX, lo que pretendía era reproducir de forma exacta o lo más exacta posible y completa la realidad, tenía una fanberista y pretendía que la literatura fuera una especie de documento social. Y por otra parte, el simbolismo, como un poco reacción a esto, lo que pensaba era que no se podía representar la realidad, pero que sí se podía evocar. Y de alguna manera, a través de imágenes, metáforas, trataba de evocar la realidad. Pues bien, yo he escogido estos dos testigos y en su libro mezcla ambas cosas. Y por una parte intenta representar la realidad y por otra parte evocarla. Fíjate, Ramón, un hombre que lo había leído todo ya y en un momento dado decide escribir este libro y se plantea qué estilo, los he leído todos, qué estilo voy a elegir para escribir mi libro. ¿Y sabes qué eligió, Ramón? ¿Qué eligió? usarlos todos. En vez de elegir un estilo, el que mejor se le podía dar, como hacen la mayoría de los escritores, él eligió usarlos todos y empieza a fundir en un solo libro un montón de estilos, un montón de técnicas literarias diferentes, de tonos diferentes, usa tono grotesco, dramático, cómico, irónico, paródico, diferentes estrategias narrativas, lo mete todo en un solo libro, de ahí que pueda considerarse una auténtica enciclopedia literaria y que sirva como vivero de técnicas a muchísimos escritores. Diremos que de Lulises y de cada uno de sus capítulos surgen verdaderas ramas de influencia en la literatura posterior. Cada capítulo de Lulises ha generado él solo un montón de hijos, hijos literarios. Qué maravilla. Es desmesurada la ambición literaria de Joyce. Por otra parte, importante, el matiz de que se usara la odisea homérica como estructura base, viene porque él tenía a Lulises por un prototipo de héroe clásico. Él leyó la odisea en una edición para adolescentes cuando tenía 13-14 años. Le fascinó la figura de Lulises y usó... ¿Aquí la medices que lo leyó? A los 13-14 años, recordemos que él iba a un colegio jesuita, iba a un colegio jesuita prestigioso, a los 13-14 años leyó una versión adaptada para chavales de la odisea y le fascinó a Ulises. Yo es que no lo leía a esa edad, pero creo que a muchos les habrá pasado que porque mi padre cuando era pequeñito era el que me contaba cosas de Ulises, luego vi de pequeño también la película Kiriki Douglas y luego ya mayorcito, bueno, en el instituto, con 16-17 me leí La Odisea de Eliada, unas traducciones y la verdad es que pero cuando tienes 11, 12, 13 años, 10, lo de Ulises es lo mejor del mundo, quieres ser Ulises. Sí, 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 pues de hecho a él le fascinó y de ahí que todo lo griego, la mitología griega y fundamentalmente... Míclope, lo de las sirenas, lo de tal, es que, vamos, cuando eres nano es la mejor aventura del mundo. Es que luego todo lo posterior bebe de eso, prácticamente. Exacto, sí, sí, sí. Incluso todas las leyendas y el cantar de los nivelungos también, si te lo lees como una aventura, es una aventura fantástica. La Odisea se considera el patrón universal de la literatura de Occidente. O sea, en la Odisea está de forma seminal toda la literatura posterior. El viaje de Ulises es, digamos, la materia seminal de toda la literatura posterior de Occidente. O sea, es un texto que se puede leer de una forma infantil-juvenil como un libro de aventuras, que lo es también, o se puede leer de una forma adulta como el esquema básico y fundamental de la literatura occidentana, el gran viaje de Ulises. De hecho, él titula cada uno de sus capítulos, aunque luego no permite que en las diferentes ediciones del Ulises aparezcan los títulos de los capítulos, pero él los titula todos con nombres de la Odisea. Por ejemplo, tú has hablado de las sirenas, pues hay un capítulo, el 11, que lo titula las sirenas, el capítulo 12, por ejemplo, lo titula el píclope, otro lo titula les trigones, otro calipso, otro proteo, otro telémaco, o sea, coge nombres de cantos de la Odisea y los traslada a sus propios capítulos. Por lo tanto, lo griego, la mitología griega, la Odisea tiene un papel importantísimo. Y luego también importa mucho lo judío, porque no olvidemos que Leopold Bloom, el personaje, uno de los tres personajes principales de este libro, es judío. Y es muy curioso de dónde viene este personaje, Ramón, porque, como dijimos también de Joyce, estaba también, era muy aficionado a las mujeres, era muy sensible a la belleza femenina. Entonces, un día, es que eso siempre es un pack, le doy a la frasca, me gusta la literatura y, cómo no, la belleza femenina, la afición. Le gustaba mucho, un poco demasiado, la belleza femenina. Entonces, un día, caminando por Dublín, vio a una mujer guapísima, no se pudo resistir y la piropeó, pero no se dio cuenta de que iba acompañada por un militar bragado que le dio una somanta de palos por haberse atrevido. Y le dejó medio despazurrado lo dejó medio despanzurrado el militar en la calle. Entonces, un judío dublinés lo atendió, se preocupó por él, lo acompañó a su casa y un poco el personaje de Bloom está inspirado en este judío que se apiado de él después de haber sido apalizado por el militar y lo cuidó. Entonces, un poco este Bloom es un homenaje a esta persona que lo cuidó. De ahí que lo judío en general tenga un papel también muy relevante en la odisea, en el Ulises de Joyce. El antisemitismo, por ejemplo, en el capítulo que hemos citado de El Cíclope, pues Bloom recibe una paliza de un antisemita nacionalista irlandés, por ejemplo, al que él define muy bien en este capítulo. Por lo tanto, lo griego es importante, lo judío es muy importante, la religión también. A mí me ha interesado mucho la visión de la religión que tiene Joyce y cómo la puedes rastrear en todos sus libros. Él tenía, como decimos, una especie de relación amor-odio con el catolicismo, era anticlerical, odiaba la iglesia católica irlandesa. A él le preguntaban y él siempre decía yo no soy católico, soy jesuítico. De ahí la marca indeleble que dejaron los jesuitas en él. Y muy interesante también lo que dice Eco al respecto de él. Dice que Joyce perdió la religión, pero las categorías religiosas las conservó y en todas sus obras se pueden rastrear en su forma de pensar y describir categorías propias de la religión, aunque él renegó de la religión y no se consideraba practicante. Y a mí es un libro también, por ejemplo, García Tortosa, que es uno de los mejores conocedores en España de este libro, dice que es un libro eminentemente humorístico. Y es verdad, Ramón, te lees el libro y hay muchos capítulos que son tremendamente cómicos y que te provocan hasta la carcajada. Algunos fragmentos son muy graciosos, tenía un gran sentido del humor y un gran sentido de la ironía, como todas las personas muy inteligentes. Entonces, es un libro también divertidísimo, divertidísimo. Pero a mí, a mí lo que más me fascina, Ramón, y he comentado ya antes, es la enorme ambición de este hombre, desmesurado. Yo no sé si consiguió conseguir lo que se pretendía, pero si no lo consiguió es un fracaso extraordinario, porque ante lo escasamente ambiciosos que son la mayoría de los escritores actuales, este hombre lo quería lo quería todo en literatura y yo ya no juzgaré si lo consiguió, si no, si es mejor o peor, pero me deslumbra la grandísima ambición literaria de este hombre. ¿Llegó a intuir el éxito que iba a tener lo suyo? No lo llegó a intuir y tampoco lo vivió porque en vida murió muy poco después de escribir este libro. Este libro lo publicó en el 22 y él muere en el 41, tres años después de publicar su último libro, Cinegan's Way. El éxito, el gran éxito de este libro no lo vivió, el éxito económico tampoco, el éxito de crítica tampoco, pero sí que tuvo una intuición enorme diciendo que los críticos de tres generaciones hablarían de él sin parar y efectivamente así ha sido. Sí que era bastante, en ese sentido tenía una mirada irónica, estaba disfrutando de la polémica que envolvía el libro. Sí, porque él incluso en algunas cartas reconocía que una de sus intenciones, no la principal por supuesto, era marear al lector, era involucrar al lector mareándolo, intrigándolo y haciéndolo trabajar mucho. De hecho, es un libro en el que hay que trabajar mucho para leerlo. Pero yo que no me atreví a leerlo durante 20 años, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Lo estás disfrutando, ¿eh? Sí, estoy haciendo todo. hay que tener en cuenta que tú eres un lector muy voraz desde siempre, que eres un tipo muy preparado y que bueno, para embarcarte en esta aventura te lo has trabajado. Me he preparado, me he preparado. Que es algo que todos tenemos que ser conscientes. Yo de momento no me atrevo con el Ulises. A mí me, a mí me, bueno, yo esto lo he hablado fuera de micro con Bruno, me interesa mucho más todo alrededor del Ulises que el propio libro. Yo estoy leyendo cinco paginitas y la verdad es que tampoco me estoy viendo. Claro. No es lo que sentí yo con 16 o 17 años cuando leí Hamlet que me apabulló y me maravilló, me volvió loco, me giró la cabeza. Pero está, pues me lo estoy leyendo pues por un poco por decir que me lo he leído pero no tengo prisa por acabarlo. Sigue ilustrándonos, Bruno. Pues vamos, voy a decir dos, voy a entresacar dos frases del Ulises que yo creo que contienen digamos el mensaje principal y la máxima ambición de este hombre y con esto si se quedara la gente con estas dos cosas ya me daría por complacido. Son dos ideas fundamentales que yo creo que están en la base de lo que es este libro. Una es del capítulo 9 y otra es del capítulo 11. En el capítulo 9 en una que es muy interesante que es el que siempre le recomiendo a Amon porque es una es un capítulo casi enteramente dedicado a Shakespeare. Yo hoy se había leído profundamente a Shakespeare y en este capítulo demuestra un conocimiento exhaustivo de Shakespeare aunque él prefería a Ibsen el noruego. Fíjate cómo era este hombre Ramón aprendió noruego para poder leer a Ibsen en su lengua natal. Recorremos que Joyce hablaba francés inglés gaélico noruego italiano latín griego y algo de sánscrito. Ahí es nada. Y aprendió noruego para poder leer a Ibsen de hecho algunos dicen que incluyó más crees que hablas creo que con Joyce no pero en fin fíjate que nosotros me incluyo yo primero hablamos español y mal y este tío fíjate todo lo que hablaba sí, sí, sí podía podía moverse por el mundo perfectamente. Qué portento. Sí, sí era un portento. Y ya te digo mira, las dos ideas la primera es del capítulo 9 y la idea es de todo en todo. Esto es una idea fundamental en este libro. Él en este libro fundió forma y fondo de una manera casi perfecta. Esto es dificilísimo de hacer en literatura. Y por otra parte intentó fundir lo exterior y lo interior. A él le gustaba mostrar a los hombres por dentro y por fuera porque una idea matriz de este libro es que todo está en todo. Él quería conseguir un libro total un libro infinito en el que todo estuviera contenido en todo. Esta es una idea de una ambición desmesuradísima. La otra reflexión que me viene como consecuencia de otra frase del capítulo 11 es la siguiente. La frase es una interrogación palabras música y la respuesta es no se trata de eso sino de lo que hay detrás. Lo importante no son las palabras y la música sino lo que hay detrás. ¿Por qué? Porque él lo que intentó hacer con este libro es transcribir la conciencia humana de forma completa y transcribir por una parte la conciencia diurna y esto lo hizo en el Ulises y por otra parte transcribir la conciencia nocturna la conciencia onírica a través del Finnegan's Wake. Finnegan's Wake ese sí que es real si el Ulises es difícil el Finnegan's Wake es muchísimo más. imagínate Ramón un libro de 300 páginas que transcurre en una noche con un lenguaje onírico lleno de neologismos por contracción por ejemplo Ramón Mon es un experto en neologismos por contracción y en el programa dice muchos aunque él no lo sepa por ejemplo la semana pasada apunté uno que dijo que te tachaba de boliberal bolivariano y al mismo tiempo liberal sí boliberal esa fue muy buena boliberal es un neologismo por contracción ha contraído dos conceptos separados o incluso antitéticos los ha unido y le ha dado un nuevo significado una palabra pues bien un ligre sí sí de un león y un tigre sale el ligre es verdad sí pues esto es lo que hace Joyce en este libro crea un texto de 300 páginas en la que en el que experimenta con neologismos por contracción con calambures por ejemplo el calambur todos conocemos esta adivinanza de oro parece plata no es sí verdad si tú dices plata no es tiene un significado pero si dices plata no es tiene otro lo que hace es variar las sílabas de sitio y agruparlas y así cambias el sentido bien pues este libro está lleno de estos neologismos por contracción lleno de calambures los neologismos estos los llama fíjate que chulo los llama Borges palabras centauro ¿no? el centauro era ese animal mitológico mitad caballo mitad hombre pues bien a estos neologismos por contracción los llama Borges palabras centauro entonces este libro es la es una apología de palabras centauro ¿no? lo que por otra parte lo hace intraducible lo hace prácticamente intraducible porque además estas palabras centauro las creaba uniendo palabras de latín de griego de gaélico de francés de inglés de noruego de italiano igual media palabra era en gaélico y la otra media era en noruego por lo tanto se hace muy difícil de leer y prácticamente imposible de traducir tendrías que ser un experto en un montón de lenguas para poder traducirlo por lo tanto intenta con el Ulises transmitir lo que es la conciencia humana diurna y con el Fine Ganswijk la conciencia humana nocturna pero claro se encuentra con un problemón impresionante cuando analizas la conciencia humana ves que hay una parte verbal o lingüística que es digamos fácilmente traducible en palabras y por lo tanto en textos pero que hay una conciencia humana no verbal o no lingüística una conciencia sensorial que es prácticamente imposible de traducir en palabras pero el es como el olfato lo entiendo yo ¿eh? que sería como el olfato cuando hueles algo que te evoca a años anteriores claro o el tacto o el gusto ¿cómo trasladas estas palabras? es muy difícil se puede usar la sinestesia pero es insuficiente y él llega a dos soluciones una usando símbolos por eso le atraía tanto la corriente simbolista de la que hemos hablado antes que se contraponía un poco al naturalismo y por otra parte con la música porque él pensaba que la música era el puente de contacto entre lo inconsciente y lo consciente pero el tipo de música a la que él se refiere es la música que queda cuando un texto lo coges vacías las palabras de contenido y solo queda su fonética si solo queda su fonética y la lees lo que estás leyendo y creando es una especie de música pues imagínate Ramón lo que pretendía hacer cogía las palabras las vaciaba de sentido las vaciaba de sentido y las dejaba que se escucharan y esa música que resultaba al final era la que transmitía lo que él quería decir por lo tanto hay páginas que tú no entiendes lo que está diciendo porque lo que realmente importa no es el contenido de esas palabras sino lo que esas palabras musitan lo que esas palabras como esas palabras se convierten en música imagínate la ambición de este hombre Ramón Bruno nos sentimos realmente cucarachitas al lado de James Joyce a modo de conclusión final a modo de conclusión ya que estoy seguro de que nadie me va a hacer caso y va a leer este libro y que les rogaría a todos que por lo menos ¿hay resumen para niños? hay alguna edición para niños pero mejor que lean hay película también sí pero bueno recomiendo que lean el monólogo de Molly el monólogo final de Molly unas 55 páginas sí, sí anímanos hombre que es un monólogo sin signos de puntuación un monólogo formado por seis frases cada vez tenemos más ganas Bruno pues Ramón yo te diría que este monólogo que es uno de los textos más míticos de la historia de la literatura es uno de los libros más eróticos y yo diría que en algunos de sus fragmentos es un libro para leer con una sola mano sí altamente erótico lo calificaron de pornográfico no lo dejaron traducir ahora lo estás vendiendo bien Bruno ahora sí ves como sí ves como sí si no se quieren leer el Ulises léanse el monólogo final de Molly el libro acaba con con Bloom volviendo de su casa Bloom desde que sale a las 8 de la mañana es consciente de que su mujer le va a poner los cuernos sabe a qué hora se los va a poner y sabe con quién él regresa a casa después de que su mujer haya tenido el encuentro amoroso con su amante se acuesta en la huella que ha dejado en la cama su amante y le besa el culo a Molly a partir de este momento Molly empieza este monólogo interior de 55 páginas apoteósico es la apoteosis del monólogo interior o del flujo de conciencia del que hablamos en otros capítulos y es extremadamente erótico y extremadamente divertido por decir alguna cosa Molly cuenta como por ejemplo Bloom intentó ordeñarle su teta sobre una taza de té o cómo encontró Molly en un cajoncito de Bloom una fotografía erótica de un torero haciendo el amor con una monja española que usaba Bloom para masturbarse o cómo compara el estilo amoroso y amatorio de Bloom y de su amante de cómo Bloom y su amante le obligan a realizar prácticas amatorias inconfesables pero que ella describe a la perfección hay fetichismo hay felación hay sexo anal hay de todo lo que te puedas imaginar Ramón caray Bruno esto ya mola más ya va interesando ahí ya vas enganchando por lo tanto yo ruego que si no quieren leer todo el Ulises claro yo entiendo que es hacer un grandísimo esfuerzo sí que pueden leer el monólogo el monólogo final de de Molly Bloom que es un monólogo apoteósico y mítico y realmente excitante pues Bruno Montano muchísimas gracias por toda esta aproximación al universo de James Joyce te ha salido macho sí la verdad es que me ha fascinado y voy a seguir con él voy a seguir con él y ya te digo es un libro para dedicar mínimo mínimo un mes un mes a leer detenidamente cada capítulo porque cada capítulo es un verdadero tratado de literatura y si no tanto por la historia que cuenta sino por cómo lo escribe por el manejo espectacular del lenguaje ojalá yo pudiera leerlo en inglés porque el que lo pueda leer en inglés sí que debe ser una experiencia límite con el lenguaje por lo tanto sí que me ha impresionado muchísimo este libro y voy a seguir leyéndolo y voy a seguir leyendo cosas sobre este libro pues Bruno un abrazo muy muy fuerte y me recuerdo que viene más ¿de acuerdo? un momentín sí un momentín tenemos a Silvia queda Silvia queda Silvia Ramón vale tenemos a Silvia Rapsoda en davant nada he seleccionado el último fragmento del monólogo de Molly que es un gran sí a la literatura un gran sí al amor un gran sí a la vida y un gran sí a los pechos femeninos Ramón lo va a leer Silvia nada es un fragmentito que es el cierre del apoteósico monólogo de Molly si a mí ya me ha costado entender este extracto imagínate el monólogo vale voy para allá Gibraltar de niña donde yo era una flor de la montaña sí cuando me ponía la rosa en el pelo como las chicas andaluzas o me pongo una roja sí y cómo me besó al pie de la muralla mora y yo pensé bueno igual da él que otro y luego le pedí con los ojos que lo volviera a pedir sí y entonces me pidió si quería yo decir sí mi flor de la montaña y primero le rodeé con los brazos sí y le atraje encima de mí para que él me pudiera sentir los pechos todos perfumes sí y el corazón le corría como loco y sí dije sí quiero sí 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 bruno sí 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 ese es nuestro bruno sí amigos bruno la semana que viene más de acuerdo nos vemos chicos un abrazo muy fuerte amigo volvemos enseguida sí 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 sí